Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Diego, soy de Argentina, de Buenos Aires, y vamos a mostrarles distintos lugares de Latinoamérica y del mundo, arrancamos por Brasil, estamos en el sur, en la isla de Florianópolis, en Barra de Lagoa, este es un pueblo muy muy bonito, le vamos a mostrar cada rincón, quedarte hasta el final que hay muchas opciones, esta tarde le vamos a mostrar la trilia, se sube desde ahí hasta arriba y vamos todo por arriba, por arriba del morro y terminamos en el centro, muy lindo, costó un poquito, pero es rápida la subida y el paisaje espectacular, impresionante la vista, se ve la playa, el canal, todo de Barra de Lagoa, muy bueno, muy muy bueno. Ahora vamos a ir a dar una vuelta, por una de las partes menos conocidas, de Barra de Lagoa, pero una de las más lindas para mí, ahora se lo voy a mostrar. Ahí otro mercadito chiquito, ahí están los pibes tomando algo, siempre siempre la puerta del mercado en todos lados, está la gente tomando algo, una cervecita, pero acá a toda hora, a toda hora, ahora vamos a ir a ver la parte de la ciudad de Barra de Lagoa, se llama así, le dicen ciudad de Barra de Lagoa, son unas cuadras muy lindas. Estamos llegando a la tortuga, ahora se la voy a mostrar, esta es la entrada principal a Barra de Lagoa, desde la ruta. Miren que tortuguita. Beleza amigos, miren gente, miren que sea tortuga. Esta parte de Barra de Lagoa no se la muestran, pero es muy lindo, la verdad que es. Una tranquilidad, y estamos a dos cuadras nada más de la playa, a dos cuadras. Se escuchan animales. Volvemos a la calle principal, la ruta la tenemos cuatro cuadras para allá, de donde veníamos, dimos toda la vuelta. Este es el proyecto de Otamar, es una de las entradas, está cerrado por la pandemia, es un muy lindo lugar, yo no lo pude conocer, pero la mayoría de las personas que nos comentan que es muy lindo, hay varias tortugas grandes, que las rescatan de la playa, y nada, si venís con tu familia, les va a gustar. Ahora vamos a ver a nuestros amigos, a ver si están ahí, o están durmiendo. Bueno, parece que se fueron, deben estar del otro lado. Ah, acá están, acá están, acá están, acá están, acá están. Ahora les vamos a dar de comer, a nuestros amigos. Ahí viene, costó, costó bastante, están tímidas hoy, no sé qué les pasa. Tomá. ¡Como! ¡Como! Tiene una lengua, muy áspera, muy áspera. Miren qué lindo, qué lindo animal. Miren qué lindo. Ahora se va a comer todo de ella, porque fue la única que vino, así que va a ser la única que va a comer. Esta es una de las entradas a la playa, que muchos turistas no la conocen, porque todos usan la entrada principal. Pero al lado de las vacas, del Cebu, está esta entrada a la playa espectacular, miren. Ahí está, ya están los surfer, vienen temprano los surfer acá a la playa. Aprovechan el día, que hay olas. Hay algunos que están durmiendo, pero bueno. Miren lo que es esta playa. Impresionante. Impresionante. No hay otra palabra. Y les voy a mostrar algo que la mayoría de los turistas no conocen, no saben. Está muy cerquita. Hay un bosquecito acá, que es muy lindo para caminar. Ahora les voy a mostrar. A los que les gusta salir a caminar, salir a correr, miren la playa que tienen para correr, para entrenar, para hacer surf, distintos deportes. La verdad que es un espectáculo esta playa. Es muy grande y es para aprovecharla. Bueno, llegamos. Y ahora vamos a caminar para adentro. Bueno, gente, miren el bosquecito. Qué lindo. Se puede entrar desde la ruta. Son unos 200 metros más o menos hasta acá. Y sale a la playa. La verdad que es una de las partes que más me gustan de acá. Es una belleza. Belleza. Como dicen acá en Brasil, a todos se les dice belleza. Belleza. Belleza de verdad. Muy buena. Qué playa. La veo todos los días a la playa, pero es imponente. Un mar así. La verdad que este es un lugar. Es un paraíso. Es un paraíso. Toda Florianópolis es un paraíso. Es un paraíso. Es un paraíso. ¡Suscríbete! Miren lo que es esto, es impresionante, ¿no? Esta es la Praiña y ahora nos vamos a ir para las piletas naturales que están muy cerquita de acá, solo 10 minutos o menos caminando. Estamos por llegar a las piscinas naturales que están allá abajo. Miren lo que es la vista, miren lo que es esta vista, estamos a punto de llegar. Esto es espectacular, espectacular. Vamos a seguir. Si hay parte media complicada como esta, miren lo que es esta, está pendiente. Ahora que voy a mostrar. Miren lo que es esta montaña. Y ahora vamos a seguir, falta poquito, y llegamos a las piletas naturales. Falta poquito y llegamos. Como me dice la producción, no son piletas sino piscinas naturales. Así que ahora se las vamos a mostrar. Y también les vamos a mostrar imágenes de mediados de marzo, donde había bastante gente para que vean cómo la gente viene acá. Falta poquito. Y estas son las famosas piscinas naturales. La gente se tira ahí a nadar, allá, allá. Se tiran sobre la roca y se tiran. Ahora les vamos a mostrar imágenes. Muy buen lugar. Es espectacular, miren. Es para hacer un cuadro, ponerlo en el comedor de la casa. Y no olvidarse nunca más de esta imagen. Miren lo que es. Obrigado, Deus. Obrigado. Bueno, ahora vamos a pasar al lado de la Praiña. Y vamos a ir a otro de los puntos más lindos acá de Barra del Agua. La Praiña. Ahí está la Praiña. Seguimos de largo, vamos para las rocas. Miren lo que se tiró aquí. Miren. Están los dos faros. Allá está todo el centro. La playa principal. El barco pesquero. Si te gustó el video, dale like, compartilo, suscríbete a mi canal y comentá lo que quieras. Para bien o para mal, comentá. A nosotros nos ayudas bastante. Así que gente, muchas gracias. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.